La boda de Susana. Dicen que sucedió hace muchos años donde una joven llamada Susana estaba muy muy feliz porque por fin se iba a casar con su esposo y que era Johnny. Johnny y Susana se iban a casar y entonces ella estaba muy feliz. Ella se está arreglando, se puso un vestido largo y unos zapatos. Es visión hermosa. Entonces, cuando sonaron las campanas, ella vivía en Bogotá. La iglesia de por allá vivía en Santa Rosa de Vitermo. En un pueblo llamado Santa Rosa de Vitermo. Entonces, cuando sonaron las campanas, ella salió apurada, montándose en el carro. En el carro. Su esposo, todos los invitados se pararon a hablar afuera de la iglesia a echar al sol en la boda. ¿Qué me iba a hacer? Y el esposo llegó nervioso a la boda porque era la primera vez. Y Susana, al escuchar las campanas, salió apurada en el carro que le iba a llamar, que salió apurada en su carro. Entonces, cuando llegó a la iglesia, pero un señor que vivía en su vecino que vivía al lado, siempre la vigilaba como era él. Porque la que la que la vigilaba, quería, quería, la quería. Cuando ella es igual y que se amó, entonces tuvieron que entrar. Entonces, cerraron las puertas para que las, pues, cuando llegó las, es usar, cuando llegó la esposa, entonces todos se entraron a esperar que la, a esperar, y cerraron una puerta para que la noya no hubiera la sorpresa. Entonces, el esposo se entró, y ellos se cogieron de la mano. Y el esposo guardó la sorpresa, era un, era un anillo de oro de su esposa que se cogió y le compró. Y cuando, cuando sonaban las, las, la, 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 la música de boda. Trim, trim, sonaba las campanas de la iglesia. Trim, trim. Trim, trim, trim. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces así fue la historia De la De la burra de Susana Y así fue la historia Adiós, hasta la próxima historia Adiós, esa era la segunda historia Adiós, y así fue la historia